Coño, la han montado. Mientras estábamos... Cuando salí del genio de orugas ya estaba todo hecho. Perfecto, pues ya está, pues vámonos para el ataque. Que no hay nadie descendiendo aquí. Es que estás de ataque, ¿no? ¿O qué? No, no, es normal, o sea... Tengo gente acá, tengo gente acá, en el camión. Acá, 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 acá. ¿Ahí atrás? ¿Está pasando así con el camión? ¿Con el camión? Qué descarado ese hombre. ¿Dónde va? ¿Dónde va ese tío? ¿A dónde va ese tío? Se movió. ¿Te has disparado ahí, tío? Sí. Va por acá ahora. Pasa por ahí. Ah, no, no, ni siquiera. Se va para allá. Madre mía, se está haciendo el turno. Yo creo que no tiene vergüenza, ¿eh? No, nada. ¿El tipo pasa? Hola, ¿qué tal? El garrison al comandante le van a coger por detrás. Sí, sí, no, el garrison. Aquí ha dejado el camión. Lo está moviendo otra vez. Ahí se lo vamos a reventar. Sí. Muy bien, champion. ¿Qué me ha ocurrido? Se va para allá otra vez. Está todo loco. Que va a salir, ¿eh? Que va a salir, ¿eh? Que va a salir pegarle el tiro. Ya no sabe. Que va a salir ese hombre. Ese hombre le acaba de meter un rojo en las generaciones pasadas. Pasa, Dios. Vámonos. Ya la hemos liado, vámonos. Yo sí, ya la he buscado, adiós. Ya no sabemos nada. Corre rápido, que no nos ven. Nosotros no fuimos, ¿eh? El caminillo estaba roto. No, 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 salgan, abandonele el área, abandonele el área. Corre, corre. Era enemigo seguro, ¿no? No lo sé. Ha explotado, ¿no? Pues ya está. Ya ha apuntado. Ya ha apuntado. Ya ha apuntado y no ha salido ahí ningún círculo ni nada. No, no, a mí no me ha salido nada. Yo lo he tirado y... Yo he estado roto. Creo que si son aliados, no explotan. No, si tenía una estrellita, tenía una estrellita. Era malo, era malo. No, pero en serio. Los camiones aliados, cuando tú les disparas y eso, no les hace mal. No, no le hacen nada. Salí en garrizón, no he puesto opi todavía. No he puesto opi. Sí, porque hemos ido para atrás. Ahora, cuando pasemos cruces. Pero te marcan un tanque acá, ¿eh? Un tanque. Dimitri, ¿tienes cajita? Mira. No, yo soy... ¿Tiene una seba inni? Sí, tengo cajita. Hola, hola. No, pero de munición. De munición. Ah, no. De munición. ¿Esto no lo podemos llevar? El apoyo... Sí, pero si lo arranca, deja de poder salir la gente. Tiene que preguntarle al comandante. Vale, no. No lo voy a preguntar. Bueno, dice. Vaini, lo que te iba a decir. El apoyo de nivel 2 tiene metralleta. Ah, sí, sí, sí. Y tiene la caja... Pero muy mala. Ya, tiene la caja de explosivo y de munición, ¿vale? Vamos a montar un garril. La caja de munición explosiva también la tiene. El de asalto de nivel... Ay, no sé qué nivel es. Bueno, hay 8. Alguien es por 8. O 9, sí. El que es injusto. Ese lleva también caja de explosivo, que es el que quiero yo desbloquear, porque de esa forma llevamos encima dos cajas de explosivos, ¿sabes? Y no nos faltan granadas ni mierda. Chaché y todo. Sí. Quiero saltar el lanzallamas para hacer... Ya, a ver. Por cierto, si matas a mil personas con el lanzallamas, te dan un logro que lo tienen 0,1 personas. Mil personas, ¿qué más? Pero son genocidios, más. ¿Tú sabes cuánta gente llevo yo a matar? Eso es como en Corea. Yo llevo matado... ¿Hay gente ahí? ¿O estás cubriendo? No sé cuánto solo de alemán. Hostia, le estoy hablando en español a un guiri aquí. Le digo, hay gente ahí, yo estás cubriendo. Se habrá que dar... Se habrá que dar... ¡Eh! ¡Coño! Hay gente. Me cago en la puta, he fallado otra vez. Me está bailando en medio de la calle, ¿sabes? ¿Sabes, cabrón? ¡Ay, que me arraía totalmente! ¡Basta, basta! ¡Basta nada, basta! ¡Basta! A mí me encanta hacértelo a la gente. Me da harto reír. Cuando me ponga a moverme para los line no me da. No, a mí me llega rabia. Es como, ya, mátame, ya, ya. Ya me humilla hasta ahora, mátame. El cruce... El cruce este es nuestro, ¿eh? Muerto. ¿Te lo ha cargado? Perdi. El del bailongo. Del bailongo. El cruce este es nuestro, ¿eh, montamos el garrison aquí escondido en nuestra casita particular? ¿Aquí hay una casa misma? ¡Me han matado, me han matado! ¿Quién? No lo sé. Es que habéis estado tirando humo y cuando estaba yo saliendo del humo me he comido una bala. Iba a haber tirón a subirlo por la tapia y no me ha dado tiempo. ¿Es un sniper? Sí. Vale. Lo voy a enfadar por aquí, así lo veo. Soltadme una caja ahí, en el cruce, cuando podáis. Dimitri, ¿sabes dónde escondo yo el garrido ahí, no? No, no, ni idea. ¿Es en la parte de detrás de esa casa? ¿Te tiene que subir por la tapia o entrar por dentro de la casa que haces kit? Venga, pues tú por la casa. Ah, ¿por aquí por la tapia esta se puede por aquí? Ah, sí, mira. Ah, buenísimo. Te pongo la cajita. Ahí queda muy bien protegido. Está ropestísimo. No que lo quiten, sino que es difícil que le bombardeen, que es la idea por aquí, que no te bombardeen. ¿No intentamos con las por ahí, por esa calle? ¿Llegaremos ahí? Por la calle amarilla seguro que llegamos. Vamos. Es más, deberíamos ir a la iglesia. ¿Otra vez más matados? No se, les gusta. Hay un tío ahí, sí. Ah, mierda. Franco tirado. Me iba a revivir un médico, no me lo cuento. Yo creo que está en una de las casas sube. Acaban de matar a uno. Lo que pasa es que todavía no me las aprendo, lo vas a destacar. Yo tome mi cabeza todo un montón y no me... Pues si te pegas al lado derecho, ya verás cómo se está. Ya me pegaron, ya sabe, está. Está arriba como en un montículo. ¿En un montículo? Joder. No sabría explicar exactamente porque mientras como que caía lo viste, está ahí. Ok. ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Aquí vamos. Oh, le pego de lejos. Le pego un cholazo de lejos. ¡Adiós! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Dios! ¡Un montón de cachos de carne negra! ¡Cabezas y cuerpos! ¡Cruce, eh! ¡Joder! ¡Volvemos a cruce o avanzamos! ¡Cruce, cruce, cruce! ¡Me dispara por el otro lado! ¡Vamos, vamos! ¡Me cago en la puta! Al salir a la derecha, ¿eh? Al salir a la derecha, Vainix, cuidado. ¡Debo de vendar! ¡Hombre, no te pongas en medio! Véntate, Pato. Pero, échame, ¿qué? No, es que la calle esta del de frente está muy jodida. ¿Esta de aquí? Espera. ¡Esa no vaya ahí! Es un puto infierno. Si ahí he estado tirando yo misiles y todo, y siguen tirándome mierda. A ver, a ver, vamos a hacer aquí. ¡Uh, cuidado, granada! ¡Oh, Dios! Me la han tirado la cara. No han caído al ladito. Me han tirado mi granate en la cara. Me cruzo por aquí a ver. Vale. Yo os digo, mira, los noches ya están haciéndolo. Sí, sí, por la calle. Ya están viendo por la calle Cilla. Claro, pero había que aguantar aquí para que salgan del OPI también. Sí, sí. Del gas. En Zinona y huevo. Puta artillería. Lo que voy a hacer es que me voy a adelantar y os pongo un OPI en el callejón suelo ese, ¿no? Bueno, ahora por la... Por más atrás. Por la izquierda, pero por el lado, al final de la calle. Ya no solamente por el frente y caeré. Vámonos aquí ya. Vamos a buscar. Y tenemos una MG ahí protegiendo también. Callejón suelo. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está vos? ¿Dónde está vos? Adelanto, pie de callejón suelo. ¿Dónde salimos? Opi, opi Vaya Gonzalo Vamos cubriéndolo Mucha gente, mucha gente por delante, Patu No vaya tú delante Si he puesto lo pilla Ya, pero si están ellos ahí Aguanta ahí en la calle No aguanto, no aguanto No aguanto Son muchos No me diga que no lo volan pedazos Me cago en la leche Qué malo No lo he volado con un cohete No lo he volado con dos tiros Qué malo Tiene un garrie en mi cuerpo Por ahí hay un montón garrie ¿Dónde estás? Estoy atrás Al norte Ah, te veo En la fábrica Aquí Ahí lo pongo Ya está puesto No sé Qué dice el oficial Yo estoy cubriendo la calle Para que no nos salgan No, no, estamos avanzando Estamos avanzando Eso es tarea de defensa Están ya yendo para allá Os espero, os espero Están ahí Espera, tiro granada Tiro granada Tiro otra granada Cuidado, pato Tira tu otra Y ahora entramos Venga Entramos Voy, voy Camino Muerto todos Tiene pinta ¿Qué hará usted? Están por acá Por la derecha Sí, estamos adelante Agáchate Esclavista, agáchate Agáchate Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias No, no, tienen que estar por ahí en algún lado Me mato Por detrás? Vainy Versalio Versalio Behind you Sí, por atrás Sí, lo dije Que está bien Por ahí Ahí lo mataron De nuevo Gracias, gracias Again Allá al fondo hay gente Cuidado He pasado un parable Por lo mismo Para que no se entere Vale Gracias Y tú Primen No Esclavista Yo Y luego Vainy Entonces tú Tenéis Gary aquí detrás Sin miedo Sin miedo Tenéis Gary Delante, delante, delante Ahí, por ahí He visto cruzar uno Cuidado Uy, chinazo Izquierda, izquierda Desde la esquina Lo he abatido Buena ¿Te has dado esclavista? No, no, no Clavista Intenta avanzar por ahí A ver si tienen algo Al callejón Suelo ese Yo cubro atrás Cubro tu espalda Viene uno Viene uno Son dos Son dos Ayuda Estoy contigo No veo nada Está limpio Para adelante Le he dado la cabeza Hay uno en la casa destruida Con un MG Prioridad al MG Tiro ráfagas Tiro ráfagas Rerakan ha muerto Sí MG nos dispara No, no, no Nunca Donde estaban Perdón He fallado el tiro Estaba muteado En el suelo De la casa Estoy buscando ese MG Con el suelo de la casa ¿Cómo que en el suelo de la casa? Espera, espera La marca Es que el hijo de puta Saco No me ve Mira 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 La MG estaba En esa esquina Ahí Ahí estaba Estaban tratando de pasar por acá Me acabo de matar uno Te lo pongo a Sánchez a la casa Espera, espera Tengo visión aquí Creo que está muerto Uy, sí ¿Perdón estoy yo? ¿Perdón estoy yo? ¡Por favor! ¡Ayuda! ¿Eso es humo? ¿Qué coño está? ¿Qué? Con la espalda Con la espalda Con la espalda, tío Me han matado Me estoy marcando por acá hace rato ¿Qué le digo por acá? Pero, Mayni Tú tienes que marcar Decirlo Y esperar a ver si respondemos Y no respondemos No nos estamos enterando Bueno, nos están enterando Con la espalda Mucho Joder Humo por todos lados siempre, ¿eh? Un cachondeito He matado a uno He matado a otro Y me ha matado ¡Puta madre! Son muchos Son cinco por lo menos Me mataron desde el cobre este Vienen desde iglesia Sí Cuidado, vea al salir Porque... A la derecha, Mayni A la derecha Cuidado, cuidado Están en el camino de enfrente He matido a dos ¿Aquí? ¡Ah, mierda! Saliendo de la esquina Me ha matado a uno ¡Ah! He cargado al que te ha matado a pato ¡Oh! Me ha matado a otro Venga, vamos a seguir Vamos a intentar avanzar hacia iglesia, ¿no? Sí, sí Ahora nos levantan Me dispararon por detrás Me dispararon por detrás Están por la derecha Por el murito Por el único ¿Cómo es eso? A la izquierda, ¿eh? ¿Qué vi? Como sale de la gaza Sí, sí, sí Tal como sales Hay como un hueco Me han matado del hueco eso, tío ¿Cuño, dónde salió ello? Hay un hueco a la derecha Pues me han disparado por ahí, tío Vale Hay que intentar ir hacia ese callejón Y luego atacar iglesia, ¿vale? A ver si podemos A ver si podemos Esperamos y salimos todos juntos, ¿eh? ¿Viro humo? No, no, no Más humo no, por Dios Que ya no se ve un carajo Ya no se sabe de dónde viene un tiro Vale ¿Cómo vamos por aquí? Mira, que nada ¿Cómo sale de aquí, tío? Nada, pues ya Cuidado Me han puesto ahí Me tengo de venda Tiro granada de Explosive Por favor, todos a la B para adelante, ¿no? Estáis los cuatro ahí pegados Vale De uno en uno Uno a cada lado Cubrir A la derecha A la derecha Muerto Cuidado, hay otro No me puedo mover, ¿eh? Pues me habíais dicho que estaban en el callejón de enfrente, cabrones Es que están en el enfrente y en el del lado Derecha y frente, vale Derecha y frente, sí Escucha Salgo y hago de cebo, ¿vale? Vale Mucho de cebo está vista No es buena idea Hay una MG Están campeando de mala manera Hay posibilidad de los dos de otro lado Sí, yo creo que hay que subirlo por atrás Mientras uno no los entretenen aquí hay que buscarle la espalda Hay que rodearse al norte, pero es un camino lejísimo Lo he matado y está matado Y está matado Los azules son los que no tienen que usar Vamos, vamos, vamos Los de azul Dile allí que presione Joder, ya ves Y como se lo digo en inglés, Opatu ¿Cómo le digo que presione? Jig, por favor, push forward Push forward Jig, push forward Please, Jig No, no, no es imposible Yo he matado a tres saliendo por las esquinas Y se puede, hacedlo con cuidado Grenade, flankey Dile, push forward Rue de peletier Flankey, encontrarás todos los enemigos Ok, no es imposible A ver, por ahí no se puede salir Vamos a dar la vuelta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a dar la vuelta Si es que, si no, hay que Tenemos a los nuestros al cruz Queréis escucharme Parar de un momento Tenemos a los nuestros al cruz Y lo tenemos con la Rue de peletier En el norte Vamos a no hacer cafres Nos han quitado Lo que no tenemos que hacer Hacer cafres y salir para afuera Matar a los que vayamos viendo Y ya está Están tirando granada y de todo Opie arriesgado Si, si, no Si ellos están ahí enfurecidos De querer matarnos a esto Cuidado, agachar, agachar Agachate, vayne Ahora Vale Vale Ya estamos presionando De las cosas De las cosas Vale GIG está avanzando Pongo de hecho presión Uf, pum Voy a prender uno Voy a prender uno Pero bien Pero bien Hijo puto Vegard, por favor Tienes que irme Cuidado Cuidado Buen trabajo Joder, no los veo Con todo el humo No los veo Están tirando ellos humo Por eso he dicho Que no tiremos nosotros Que con el que tiran ellos Ya hay bastante Y lo que hay que ir Con cuidado Lo que le voy a poner Es una charchera aquí Uy Casi le van a irte A la cabeza al top Chicos, he puesto a charcher ¿Dónde? Kick out He colado detrás suya Se he puesto a charcher Le van a arruinar Pero Joder Me han disparado de frente Uno tiene que cubrir el frente Y otro la esquina Estoy tratando de cubrir el frente Pero no veo nada No veo nada Cuidado Esclavista bomba Para atrás Si, si Cuidado Y ¿Y por qué No intenta cruzar uno Y se queda allí en el frente Cubriendo ese ¿Sabes? Para poder hacer eso Tengo que tirar humo A la derecha No humo de la antena Humo a la derecha A la derecha Vale A la derecha Pero os digo En cuanto les tiremos humo A ellos Van a pusear ¿Qué? También puseaban Muertos dos Muertos dos ¿Tenéis munición alguno? No Me quedo sin munición Pues te suicidáis Pero no Hace la suicidación Abatido Todo dura esta calle Sí Creo que hasta burran ellos de morir No nosotros Nosotros nos atrincheramos Y que les den por culo No tenéis ninguna caja de munición Que no churras Que de verdad Que no es por culo Pues me salgo a la muerte Granada 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 Tengo la cabeza llena de humo No tengo granadas de humo Soy gilipollas Yo no puedo tirar Mira he matado uno ahí Desde aquí te veo He volado a la MG Creo No la MG No me he cargado a otro La MG está encima de unas cajas Encima de unas cajas Vale 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 Ahí 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 Vale tranquilo Mira Hay uno aquí ¿Lo veis? En esta casa Tú cubres Que no entre nadie por ahí ¿Eh Bainy? Muy bien Por acá yo le aviso Ese cabrón me mató antes Ese Ese tanque es nuestro No No Vale vale Antitanque ¿Quién es? Yo Vale ¿Dónde está el tanque? Justo Bainy Bainy Pero tu espalda Tu espalda Me ha matado uno Y está adelantando Mierda Me ha matado el tanque Está al final de la calle El tanque ese Oh y por detrás de la calle Nos matan por detrás Esclavista Por detrás de la calle ¿Por detrás? Sí Por la calle De detrás No Revelante Es que protéllos Es que No Porque estamos aquí Es que no tiene Porque estamos aquí Porque estamos Estamos tratando A matar gente Y nos acabó a dientro Claro Y la gente decidió Que era importante Hacer esto con nosotros Y acaban de decir Que van a tirar la partida Por hacer esto con nosotros Es que no está No hay nadie atacando ¿Sabes? Y estamos aquí En esta calle A dos kilómetros Del cruce del canal Vamos desde el garrida Arriba A ver que si podemos Si lo que queréis Es ir a cruce del canal Vamos a la calle Grande para arriba Y montamos en fábrica No sé No sé Que si no estamos aquí Bien Partiendo este Si ya está A mí me da igual Ya con el tanque Yo me lo pienso ¿Sabes? Porque el tanque Es de Esta gente Ya le quita la diversión ¿Dónde salimos entonces? Yo voy a salir En el OPi de G5 Voy a avanzar A centro urbano Y desde allí Voy a mirar tanque A ver como coño Lo tienen puesto Vamos Buena plan Esto no es Esto no es Es eso Qué gracioso Estoy equivocando La otra puerta Esta puerta No la otra Pranagan Yo vamos a hacer Una incursión por allí Venga Pranagan Vamos a ver que hay por allí Aquí suena el tanque Pepinazo Y mucho Ahí a la izquierda Hay un tío Que estaba Cuidado Mira ahí viene el tanque El tanque Sí Pues toma Llévatelo calentito Adiós Pranagan Tira dos Pranagan Parón Venga Esclavista Tira por la calle Esa Que va dos pepinas Tira Que no veo Que hay mucho humo Tío Yo no sé cuántas Granadas Tira tanto humo Estamos en una situación De bloqueo Ahora mismo Pero tanto ellos Como nosotros No avanzamos por ahí Esa es la idea El tanque se ha ido para adelante Ya puedes avanzar Por donde íbamos Cuidado Ese tanque es nuestro ¿No? Ese es nuestro ¿O no? No, no No tenemos tanque nuestro Ninguno Vale El tanque se ha ido para allá Le he puesto yo dos pepinazos Vale Ahora no tienen tanque Los capullos estos Sí, se ha metido para la izquierda El tanque se ha ido para allá Pero puedo jurar yo Acabo de ver uno ahí Moverse para la izquierda Entonces este otro Necesito munición explosiva tener El de apoyo No sé El de apoyo acogido El de la munición No, que había metrallado ahora Pero Me voy a morir Y hago Muy interesante Os pongo bien una casita Para aquí dentro Vale Dicen que el tanque Los han Están muertos Vale Los veo Están allí Abatido Hay un ahí Hay un ahí Hay un ahí arriba En esa casa No sé qué ha pasado Pero esto Esto está vacío Está vacío ahora Por lo menos esta parte He tirado una granada A ver si le doy Voy a limpiar la casa A ver Aquí No Me han dado, eh ¿De dónde? De enfrente De enfrente De enfrente De enfrente me han dado, eh Allí Va, Ini No lo veo Estamos demasiado adelantados Con ese arma Ese arma está tirada Desde más lejos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Yo no sé dónde es el arma Es que he tirado humo Coño que está pegado en el lateral este de la calle Me disparan a mí En el camión En el camión Portón detrás del camión Allí En la casa esa destruida está Allí donde tienen el opi Ah, no sé No sé El cuarto es la metralladora No puedo Si puede Solo te tiene que tirar de el pan No se dispara Hay que estar acostado Pero no puedes solamente disparar acostado Qué horrible No, deja el botón derecho pulsado Y puedes disparar andando Ah, he fallado Se ha metido por esa calle Vale Tenemos opi Vamos, avanza ahora Me he cargado ahí La esquinilla Avanzar 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 Te he dado Te he dado yo Te he dado yo La vista Vale, vale Vale Había uno donde estabas tú Y me he confundido Ay, coño Estaba detrás de una tabla Y no podías darle Le he dado a la tabla El tiro Sí, es que es un cabrón ¿Dónde está aquí yo? Ese En la callejuela De la derecha tuya Vale, ya lo he visto ya Por allí estaba, ¿eh? Vaini a tu derecha Mierda Ay, es parte de la de mierda que salen ¡Monto! Bien Bien Yo tengo más, ¿eh? Si debemos mirar a la calle esta Si hay alguno opi o lo que sea O se ha adelantado opi Tío, esta tiene una toma por cul Vale ¿De qué país son? ¿Seguimos avanzando? ¿Dónde? Como alemán ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me mató? Es que joder En la casa de ruinas donde me he metido Estaban ellos ahí Detrás Y hay un cabo ahí Y que me vais muy a lo loco, ¿eh? Hay que ir con más cuidado En la casa de la marca esa Detrás, tío Tiene un Garyson ahí Detrás Ok Cuidado a tu izquierda A Betel Yo flipo con el call Que los favos estos que vienen de azul con nosotros Han pasado delante de él y se escuchaba El Oti Ahí el Garyson Bueno, no hay nada A ver Señalame con un punto de observación el mapa ¿Dónde está el Garyson? Que me enteré yo, tío Estoy muerto No puedo ¿Cuándo salga? ¿Cuándo salga? ¿Cuándo salga? Estoy muerto también Nada No lo habrán montado No tenemos nada No En la casa de enfrente Pónmelo en el mapa Está el mapa aún enfrente Esa casa F5 Que hay para 5 9 F5 Justo en la esquina Mira, aquí Es que te lo voy a marcar Y mejor imposible A ver, la primera Está justo ahí Vale Ahí, vale Justo ahí Bueno, vamos En las manos En los tíos No lo has matado de milagro al otro Cuidado por tu hijo Y por tu calle amarilla He visto uno allí No veo una polla con el humo Tiene alguna de la derecha Por estar tirando humo Otra vez aquí Otra vez aquí Nada Va a darse la vuelta El OPI, Dimitri El OPI Muerto El de la casa Gracias Dimitri por el OPI Me sale raro decirte Dimitri Gracias Doc Pero seréis cabrones Si tiráis granadán Decídmelo Que me las como No, no Estaba viendo que no avanzabas Yo llevo solo de humo Así que A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Pato Cuidado frente Frente Abatido Veldor de la esquina De la esquina Ya necesito un minuto de la guerra Para fumarme Un cigarro Te van a cagar Mi mierda Vais como locos Es que Os lo digo en serio Bate uno ahí Eso Hola Veldor Me han abatido No sé de dónde Desde la casa En la ventana En la ventana de la casa Sí Me levanto Me levantáis ¿Hay médico? No, no, te veo un médico Vale Pero nada Intenta franquearlo ¿Se puede? En esta situación Tener médicos Si es interesante ¿Qué caso estamos mirando? Una que está cada vuelta Tirando a mano derecha Casa destruida Al fondo de la calle Iba a tirar una granada Y se me olvidó Que me cambié El michel No va a ser paranoia Estoy lanzando granada A ver si No estaréis Siguiendo tirando humo Porque nos lo estamos echando En la cara Y no nos ayuda Una mierda Granadas de fragmentación Me cuelo Me cuelo Me cuelo Me cuelo Me cuelo Me cuelo Me colé Me mató un bombardero A poder creer Ahora nada Si avanzáis ahora Con el humo Mierda Una de esta explosiva Esta explosiva Acá Si queréis divertirse Tirando roquetazos Y la dejo De la otra También No puedo usar Cohete Porque me cargo Los míos Es que están ahí En medio No puedo hacerlo Lo he intentado antes Y me he cargado Se acaba la gracia Deberíamos usar Armas automáticas A esta distancia Si podéis cambiar A más automáticas Los que tenéis fusiles Mejor Si yo voy a automática De hecho Es que hay un fusil Está ahí o no Sigue ahí o no El cabo Porque me mató ahí Vale La habrán matado Ahí uno en la ventana De arriba Vale El tirado de un híbrido En la zona Así Vale Al izquierda Ah Ese es el edificio Ese es el edificio Ese es el que hay que tener cuidado Vamos a estar haciendo tres para ir Y ir pasando Y meteros por detrás del edificio Uno de nosotros pone la esquina Y este disparando para adelante Otro se pone al lado Y otro se va poniendo al lado Y así vamos avanzando ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dónde está el lado! De adelante De la esquina De la esquina A ver, a ver A esa Iros a esa esquina Y pasar por detrás del edificio Yo tengo una pregunta Y si alguien entra por Vale ¿Vale? 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 Esto es 4K Con 6 Nosotros tendríamos que hacer Con otra unidad O dividiéndonos Nosotros ponemos en 2 Eso es muy difícil ¿Qué es KP? ¿Eso que sí es? ¿Perdón? ¿Qué es esa indicación Que dio Vainy? KP 6 No sé KP 6 KP 6 Cuando decimos KP es bloqueo numérico Significa El teclado numérico Que tienes a la derecha Ves que tiene los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 Divides el cuadrado En 9 cuadraditos Y te están diciendo La parte del cuadradito En la que tienes que mirar Si te acercáis del mapa Los cuadrados grandes Se dividen en esos cuadrados chicos Exacto Ok Entonces si te dicen H3 KP 3 Pues es la parte de abajo De la derecha De H3 Ok Al enlace Incluso Puedes dividir esos cuadrados chicos En cuadrados más chicos Entonces H3 KP 3 KP 3 Ok Creo que entendí Y a la esquina de abajo De abajo Del cuadradito Derecha Hay gente entrando por la espalda Hay gente que la vi En G5 K-PAT Vale Llego por el lateral A ver si Le puedo franquear Esclavista Por tu mano derecha Vaya a ver gente Ahí está la cosa Como si veamos Un ati Desagato un ati ¿Ve? Ok Buena Ese es el ati Sí Exacto Mierda Le van a entrar por el cajón de la espalda En aproximadamente 10 segundos No Nos han venido por la otra espalda Y cambiamos de estrategia Vamos por la calle principal ¿Vale? Calle principal Hasta la rue De prectes Y le entramos por detrás ¿Vale? O he cambiado de lobby Se lo tengo bloqueado Se lo tengo bloqueado ¿Eh? Bloqueado Quédate ahí Quédate ahí bloqueándolo Bien, bien, bien Al pasar por aquí Hay que tener cuidado Me muevo hacia ti, Dimitri Sí, pero con cuidado Que por ahí te disparan Estoy lanzándote humos Para que puedas cruzar Hay una mina No hay una mina No hay una mina No hay una mina No hay una mina Una mina Chiquito Me ha matado un compañero ¿Quién? ¿Quién? Podéis haber pasado ¿Quién? ¿Quién? Pues espera aquí Por la ruta Por la ruta que quieres ir Por arriba No quieres ir por arriba A ver Si Hasta Punto de movimiento Punto de observación Punto de ataque Pantras por detrás En el OPI No vamos a salir En el OPI Han matado a Vayner En el OPI O mueve el OPI O hay que reconquistarlo Mueve el OPI Joder, tío Si es que ya estaba, tío Si hubiera tenido el lanzapepino Le deviento el El Galison Aguanta Aguanta y franaga en la esquina No avance Vale, tenéis Tenéis OPI aquí Sí, 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 sí Yo venía antes por aquí Vale, quédate aquí en esta esquina cubriendo Necesito munición explosiva Tengo Hay una MG en la calle esta En esta calle En esta calle Y la MG De iglesia Aunque ha sido ese disparo ¿Puedo que alguien está en el OPI, por favor? Me quedan cubriendo aquí Entonces Patu, te dejo la munición explosiva Acá Vale Paso, eh Sobrepaso Sí, volte ahí a la izquierda Cubre de la izquierda Perdimos Perdimos el cruce Ya no sirve nada Vale Vale Y no hay nada para salir Ajá ¿Vas para adelante? ¿Para nice? Ay Vamos a joderle el Garrison Sí Vamos a reventarle ya el Garrison ¿Tienes OPI? Dimitri, necesitamos un OPI Tienes que mantenerte con vida No se pueden colocar OPI aquí Estamos a muchos para adelante No, solo tenemos que llegar a donde se puede ¿Y tú no tienes que avanzar? Avanzamos nosotros Vale Vale Es que vale Va a avanzar tu esclavista Que yo llevo la Sacher Hay gente Hay gente saliendo del Garrison Gente saliendo del Garrison allí Necesito que le disparen o algo a alguien Para que no se detengan conmigo Espérate Si te esperas Vienen estos ¿Tú llevas Sacher? ¿Qué haces ahí delante? Sí, ahora sí Ahora sí lleva Sacher Pues pongo una Entonces ¿Qué haces aquí? Para destruir el Garrison ¿Vamos? Una mina Una mina ¡Uy! Casi la pisas ¡Quítarse! 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 No me quedan cohetes ¿No he recargado cohetes con esa munición? Sí, ahí está Cuidado la mina Cuidado la mina Es que hay dos Roto Gente por acá Gente por el final de la calle Están saliendo por allá Cuando dejas eso Marca siempre, por favor Marque, marque Es una MG Es una MG No salgáis Continuad por Ruele Becher Por... Vale, sí Dimitri está muerto Ya no hay opi A olvidarse Dimitri, tú no tenías que morir Sur Vale, ya Es difícil Porque ahora no podemos hacer redeploy Sí ¿De dónde salimos? Buah, ahora estoy aquí solico De H3 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 dirigió a cruce de canal ¿A cruce de canal? A cruce de canal, sí No cruce de canal No cruces de ferroviario Me estoy confundiendo Ah, cruce de canal ¿Aquí? Ah, allí Sí Y vienes otra vez pa' aquí Madre mía Pesadilla Dejando Dejando Si nada No se han cogido Cruce de cajal No, les han quitado cruces ferroviarias a ellos En defensa Y son unos matados No, no entra curva Eso es ¿De dónde salimos? No H3 Os pongo opi Os pongo opi Os pongo yo Espera Opi Hostia, tío Si iban 100 a cruce de ferroviaria ¿Han muerto todo? Sí Hay un tanque allí Que yo he dejado medio morir Pero como no tenía más munición Se lo maté Se lo maté Ah, tú lo mataste No, no, no Estoy hablando de uno que está con lo mío Perdón Ay, perdón O sea, había literalmente 40 tíos Siendo a defender Y han muerto todos Claro, pero porque tú Querías hacer precaución Claro, si es que yo pensaba Que lo iban a coger, tío Que iban a recuperar Cabezas de camba Cabezas de camba de cuerda Cabezas de camba Nada, volvemos Vamos a volver a coger Vamos desde aquí Por lo menos vamos por atrás ¿Te ha gustado esto? Sí, sí Cabezas de camba de cuerda Es gorda y roja Como dicen aquí Colorada ¿Y lo que nos paseamos nosotros por Carentán? Sí, sí Viendo puentes Viendo barcas Viendo el agua por debajo No sé No sé si has visto Tiros ¿Tiros? ¿Tiros? No he visto nada atrás Tanque enemigo Tanque enemigo ¿Dónde? Señáralo Necesito munición Tanque enemigo Andando para allá Corro por detrás Como maricona Acompañáis No va acompañado Va solito Espera que no pongo un satchel Mato a alguien y lo mate solo Me adelanta ahí el lopi doc Hay gente aquí Tanque, tanque Ese satchel O le pegue un pepinazo ya No lo voy a matar Pégale Pégale Yo voy con munición Vale, han puesto Gary Está bloqueado Que no iba acompañado Puro de la espalda Hasta ahora no iba acompañado Pues mira Me están disparando Y yo que no lo veo ¿Dónde está? Está encima del muro El hijo de la gran puta Vamos Ahí va a estar Vainy Necesito ayuda ¿Dónde? A mí me han rodeado ¿Dónde todos coño Estabais vosotros? Yo estoy yendo para allá Tenía que haberle pegado Dos pepinazos Nada más que lo vi Tenía que tomar por jugar Vainy ¿En el callejón? Sí, lo vi en el callejón Vale ¿Qué horroría, capitán? ¿A dónde? Opi Cruce de ferroviario Pero aquí no hay aire Esclavista Igual Lo está intentando Entrar por ahí Por otro sitio No voy a matar a ustedes Pero nos perdimos Y nosotros Tenemos que entrar Por el callejón Este de aquí A la izquierda Exactamente Por ahí De esa casa han salido Vainy Métete dentro de esa casa A ver si en el patio hay algo A la izquierda En la puertecilla Esa Aquí hay gente Creo que para este lado Es clavista ¿Eh? Es para este lado Me parece Tenían un opi Hay uno más ahí adentro Los maté Saqué al opi Vale, buena, buena Hay uno más ¿Se lo mataron? No lo sé El compañero ha disparado Yo he disparado Y lo he matado Bueno Hay una caja de suministro ahí Hay que sacar esa caja de suministro Pueden poner un garresón Creo que lo ha roto Porque no la veo ¿No estaré el piso dentro de la casa? Estoy en cruza Sí, sí, aguanta, aguanta Aguanta dentro del punto ¿Entrando dentro de la casa? Sí, entrando en el patio de la casa No, el patio de la casa Lo he volado con un misil Venid, venid Venid a tomar Venid a tomar Está limpio el Esto Hasta el final Venid a tomar Es limpio el Dent Ah, esto no es en español No, estamos en el segundo No, no me lo he entendido Por razón yo le hablaba en español Y no me respondía No, no, no 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 Estoy buscándolo Estoy buscándolo Completa, mi línea Es que he falado poquito, manito Voy a escucharme, huevones Sartad esta tapia Sartad esta tapia también Y ya estáis dentro del punto Es que tenía un gargison por algo Yo la pondría por ahí O aquí a la izquierda No puedo saltar la tapia Y podéis saltar tapia Dejad espacio pulsado Y donde haya un escaloncito Ha pasado un tío Muy topricado Ha subido aquí Uno Dos MG Suprimida Uy, paró Paranoics Para atrás Está fácil Lo comió Uy, uy Esto es un tanque O es solo una MG La MG de arriba es nuestra No me va a dar la casa Meteron el punto Baini al punto Baini Van hasta el punto Para acá Uno Bueno, si nos vamos a ir de aquí ya La cajita que la tiene Que he hecho una cajita Yo no tengo caja Yo tengo caja Caja puesta Me han matado en la caja de atrás Tú De esta, ¿eh? De al lado Me han matado No hay médico, ¿no? ¿Ni fue yo o no? No, no hay médico Vale, los he matado Me han matado casi todo Yo creo Ya es nuestro Dimitri Sártate a las dos tapias Anda Barry, son Que dos tapias Que dos tapias Estas dos tapias ¿Me ves? Sí Te sartas una Va a los maderos Y te sarta la otra Y tiene una caja aquí Vale, me han pegado un tiro Desde la segunda planta De la casa de enfrente Claro, le estoy viendo Que están ahí Sí, pero yo es que no lo veía Lo estaba buscando Y cuando vi lo que No podía ir a marcar No podía ir a marcar, tío Porque ya me iba a marcar No, no, que no pasa nada No pasa nada Sí, yo lo estaba buscando Pero Dios puta, está escondido hasta ahora En mi cuerpo En mi cuerpo hay uno Ya están tomando cruces cercanas Defendemos Defendemos esto un poco He salido en el lobo Pidillo De mi puta madre Me garré, garré Quítame el garré Miradlo, por favor Y chale Si lea a los que están atacando Que le metan en el punto Joder, tío Están en la casa No, estábamos a nosotros Joder Ese garré Ese garré No, si no lo van a quitar Es porque hay alguien acá Pero el garré está bien Enganchándolo, sí Salid del opi Hay alguien del otro lado del muro Hay alguien acá Mirad, mirad, mirad el mapa Mirad el mapa Mirad el mapa Ah, que se lo quitamos ya Le quitamos ya el esto Ya he matado el que estaba encima de la casa Ah, que hacemos pre-cap Estación de bombeo Estación de bombeo Vámonos ya Sí, sí Olvidar Salid del punto Olvidaros del punto ya Estación de bombeo ¿Por dónde coño se va? Para allá Hay un tanque Hay un tanque Hay un tanque Lo perdemos Lo perdemos Lo perdemos Hay un tanque Vale Que ya está Olvidaos ahí ¿Dónde está el tanque? No le echéis cuenta al esclavista Que esto lo vamos a perder ¿Cómo nos vayamos? Que no, porque ya está Que lo hemos capturado Que hemos capturado al punto siguiente Venga Sí, a la airhead Pero que os conste Que os habéis ido Y habéis dejado Dos escuadras Y un tanque Que los he visto yo Al llegar con el mici en la mano Y me han disparado Todos a la vez Estaba muertecita No había mucho Lo que podía hacer De ver más allá Aparte de maldecirlo La cabeza de puente De huerva C3 K-Pack 3 Pero la aquí para la derecha ¿No? ¿Se puede ir? Ah, no Dile que te tire Resources Resources On airhead Send resources On airhead Eh Resources Suplice Resources En airhead Ellos lo llaman resources No sé por qué Porque son recursos Está bloqueada La cabeza de gamba de huerva Está bloqueada No, no, no está bloqueada No está bloqueada Se puede salir Adelante Opie Os espero Vale, sí Ahora sí No, ahora no En el Opie Al Opie voy Al Opie Nos vamos Mi gente Vale, sigo avanzando Mira a la izquierda Yo miro a la derecha Eh, pasa un tanque enemigo Estoy junto Sí, para el centro De la ciudad Claro, el tanque quemó de atrás Y va a venir de frente Y no le voy a hacer un tiro Porque un 76 Tanque iba para adelante Sí, sí, sí Iba por el centro urbano Para allá Hacia el Hacia el Hacia el sur Iba Vale Va a venir por aquí Necesito una caja aquí Párate aquí Escapista Párate aquí Párate aquí Párate aquí Cubre Cubre, sí Del Opie Mega pela Cubre ahí Vaini El tanque El tanque El tanque Viene por la izquierda ¿Quién es el antitanque? No lo sé Yo no Yo Vale, vale Viene para acá Me voy a esconder Salirse de la calle No sé Le he pegado un tiro Y me ha disparado Con el cañón Exacto Estaría bien ahora Oye, una mina Una mina ¿Alguien tiene antiminas? ¿Qué persona va a hacer esto? ¿Es la mina antitanque? Vale Cubre 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 de esto Cubre de esto Hay un tío ahí en el callejón Tío En el que te he dicho que te pongas Me cago un tío Muento Muento Yo reviso ese callejón Yo estoy cubriendo Lo siento Hay otro Hay otro Hay otro Están enterando por ahí Es que lo miré y pensaba que era tú Eclavista Tío Estoy cubriendo Estoy cubriendo Se ha ido el tanque 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 Mate uno en mi posición Me habéis puesto el mute No, el tanque se ha ido Se ha ido por ahí Por esa calle Coño Sí, se tomó uno Me han matado Si es que no me decís ni follar De coño De nada Dicho Que estamos defendiendo un cari Si no están tiroteando por todos lados ¿Y eso qué tiene que ver? Porque a ver Te hablaré Cuando te pueda hablar Y no morir Oye, hay una mina aquí, tío Hay una mina aquí Hay una mina aquí Hay un tirado Aquí Para el tanque Hay que el Pobre eco, macho Ahí, en el camino Ponle una mina anti-pesena Para nois Hay Afronta no Ponle una mina anti-pesena Pero te quieres estar atento Que hay gente por el callejón Y por delante Sí, sí Se están cubriendo Pero nosotros no podemos explotar Nuestras propias minas ¿O sí? Joder, tío No No A ver Si No os escucho Pero es que hablamos Todos Vale, ahora sí, Pato Dime ¿Qué necesitas? No, no, no Ya nada Yo estaba viniendo De los pines A tomar por culo Al otro lado de iglesia Para ir a vosotros Y os preguntaba ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está la gente? Y cuando estaba llegando a la calle Me pegaron un mochazo ¿Sabes? Lo de huevo Ah, no, no Se te escuchaba eso Yo escuché Dónde está el tanque Y yo le dije No sé Ese fue mi Mi apoyo Informático ¿De dónde salimos? De G4 Vamos otra vez A intentarlo Mientras nosotros Estamos atacando Por ahí Estamos Dinamizando el ataque ¿No? Por diferentes puntos Sí, sí Distrayéndolo Y estamos Estamos consiguiendo Que se concentren En nosotros Con el porculo Que damos Pero El problema Es que eso No lo está aprovechando Nuestro equipo Ellos están aquí De veraneo No lo Están todos aquí En defensa De veraneo Y todo eso De defensa Mira tú 500 tíos Aquí Por el mismo lado Es que no son capaces De No se puede saltar De milagro No lo hemos pisado Deja de bloquearme Nos vamos a la marca de movimiento Aquí tampoco se puede Sí, sí, sí Marca de movimiento Muy bien Voy Pero Bueno No, espérate ¿Dónde he puesto la marca de movimiento? Donde estábamos antes Eso está a unos 500 metros Sí, sí Por la Por el callejón Por el callejóncillo amarillo La impase de salud Aunque propones tú Mejor No, no Sí, el problema es que ahí es donde está Todo el frente de ellos ¿Sabes? Ellos están viniendo por ahí Claro Sí, lo que Mi idea es Intentar Que se concentren ahí Mientras la peña avanzan Pero no están avanzando Claro Por ahí No, no Es que Ellos no van a avanzar Entonces Nosotros Si vamos por la calle de fuera roja Que es por donde yo creía Que tú querías ir Por ahí es por donde están viniendo ellos Deberíamos rodearlo Por donde está yendo ahora mismo Vine ¿Sabes? Y entrarles por el flanco Desde Avedú Dubío Porque si no es que Chocamos de frente Con su línea de esfuerzo Vale, vale Vamos por ahí Yo Tontamente me he ido al frente Y allí Así Como siete o ocho Igual es Espérese 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 Dame un segundo Dame un segundo Sí A mi izquierda Hay gente saliendo Y tengo gente al frente Ahí lo marqué A mi izquierda Tengo la impresión De que yo no veo un garrison Yo venía atrás tú Así que vi De dónde De donde te disparamos Aquí es donde rompimos El garrison Es normalísimo Que lo vuelvan a construir En el mismo sitio Sí, yo estoy avanzando Por la otra calle De acuerdo Pongo ahí por si acaso Desparamento de un amigo Esto había una granada Y exploté la granada Sí, al final de la calle Hay gente protegiendo Ahí hay un garrison De acuerdo Voy por la de Vaini Vaini No, estoy en la de Waldorf Sí, sí Vaini viene también Delante mío Y ha muerto Por eso vi Donde le pegaron Sí Vale Yo espero aquí Yo no Yo morí en una T Al frente había gente A la izquierda había gente Y a la derecha estaba la granada Están protegiendo a la derecha No a la izquierda Joder, dime ¿Qué es el tuyo? Ahí Súper, Google Allá entra a Vicente Mira A ver si puedo verlo Ah, me la dio en corre Nos pongo Bien de frente Os pongo a pie Os pongo a pie Esperad Patu, bien de frente Te van a contar Contra la vacuna Al final de carro Pongo a pie En un callejóncillo Cuidado al salir del callejón Cuidado al salir del callejón Estoy entretinándolo un poco Patu Ya tengo un 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 Yo no puedo ir para allá Yo estoy pineando Yo sé Pero para que sepan Que por ahí está entrando Así que alguien puede pasar La información A los oficiales Al limpiar Al limpiar Está pasando uno Para el cuando He matado a otro Bueno, bueno Seguir disparando No puedo avanzar No puedo avanzar Necesito No, no, no Necesito que vengan a apoyarnos ¿Está humo? No, humo no Está detrás desastable Sigo avanzando De frente Han tirado humo Ya no Aprovecho para tirarle granada Ya con su humo Granada Granada Te tiran granada Son de humo Son de humo No, esa no Ah, no Esa no Esa no Esa no era de humo Esa no era de humo Esa no era de humo Keep pushing Don't go back Servicio a domicilio ¿Tenéis munición explosiva? Al lado tuyo te la dije Por eso dije Servicio a domicilio ¿Tenéis de la otra munición? ¿Puedes tenerla aquí? ¿De la otra munición? No hay problema Voy en camino Servicio a domicilio Mira, no te levantes Vamos a ver ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! Hay que ir avanzando poco a poco Mientras dan cobertura ¿Por qué no me deja coger munición? Ah, me han visto ¿Por qué no me deja coger munición, tío? ¿Por qué no me deja coger munición? Creo que solo te deja recargarte una vez cada cinco minutos Pero si no he recargado en ningún lado A lo mejor esa no es la munición que necesito Ahora, ahora me sale, ahora me sale Vale, ahora ¿Lleváis H? Voy yo de médico, entonces Es que ahora mismo un médico En un ataque frontal así no nos interesa Hasta ahora iba con los misiles Había una mina ahí, tío La vista tiene un vendaje ¡Vasile a punto! Vale, meteos aquí en la de love Casi te meto en cuenta esto Pero por qué os metéis en esa calle Pero si os metáis todos Me quedo solo en la calle Como los fueron Destruido Destruido unos pies Destruido unos pies Carlos, está parado Vale, vale Joder, cómo has mandado tú Me han matado Pero qué hijos de puta que soy ¿Cómo os vais todos? Estamos nosotros acá defendiendo Pero si no estáis defendiendo La calle principal Defendiendo Defendiendo O escondiendo O sea Estáis O sea Llegáis a la calle Hombre 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 Me dejáis solo Y empieza a salir Es que no vienen de ahí Vienen del otro costado Yo avancé y seguí Y vienen del otro costado Pero te marco A ver Encararon por acá Pasamos por acá Solo se puede dividir la mitad del equipo No entero Del lado del clavista Bien De ahí venían todos hoy Cuando yo maté Están matando a tus muchos No es la puta Todo lo que habíamos avanzado Para nada Mira Adelante Lo peo aquí Y ya está Con dos huevos Vamos Esclavista ¿Te has metido otra vez En el patio trasero ¿O no? No, no, no No me he metido en ese patio Estoy en una casa ¿Qué coñarás tú En una casa? Es que Tengo mucha gente Tengo miedo Tengo miedo Hay que entrar en esa casa En la parte de atrás De esa casa De ahí delante Ya no se ve un carajo Venga a tirar uno Tengo aquí gente detrás De ahí delante Hay gente aquí Salta, salta ahí Salta ahí Otro opi Desaparecí Buena, buena, buena Vale El Garrison No lo tienen puesto aquí No Solo eran opis Cuidado eh Que hay uno Por vuestra espalda Por aquí Está metido Esclavista Ya te he quitado la mina Que había en la puerta De abajo Lo escucho Lo escucho Está aquí conmigo eh ¿Dónde coño está? Mierda Me apelaron la cabeza No sé a dónde En la espalda En la espalda Para de ahí En la espalda Vete el todo La gente pierde en el cruce Escuchad Pues quedan Vamos a defender Que a cuatro minutos Perderá cuatro minutos Sí, vamos al cruce Porque Vale Me han matado Tener cuidado Disparan Desde la segunda planta De la casa A la izquierda Del opo De ahí venía gente Tienen el opi así Pero Necesitamos que pongan Garrison en defensa Nos falta destruir otro opi ¿Tienen el grande en el círculo? No, por eso Por ahí Están construyendo un garrison Un opi ¿Cuál es destruir el opi? Vaini 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 Sí Tienes que avanzar conmigo Hasta el cruce del canal Tienes que poner aquí Un guarruis Lo perdemos Sí, vamos, vamos Vamos a atacar Allí al fondo Más gente Buena Vaini Vaini Tira 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 caja Caja desplegada Vámonos Hay que entrar al punto Sí, sí, sí Hay gente Hay gente por aquí Nada más salir del garrison Me cago Nosotros estaremos haciendo el verga Pero ellos son muy malos Nosotros porque estamos Con los parpados ya En los tobillos Pero Tienen que tirar un reforcement Ahora o nunca Tienen que entrar otro círculo Los pancho estos Mucho tanque Buena Entra al punto y os faráis En las trincheras estas de aquí Mierda No te acercas Oh, no, coño Está lleno de peña Oh, no, coño Está lleno de peña Oh, my God Me mataron por las pardas Pero estamos haciendo más presión que nosotros Por qué los cabrones Siempre matan al médico primero Algo que pueden reír No se puede reír al resto Sí Jajaja Puy, estoy con el médico Y en vez de ir a ir a la estrada El toplumno Voy el primero Jajaja 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 Obvite los cristales y da en el círculo con la boca. Sí, exacto. Uy, el garrison se ha puesto rojo y vienen por detrás. Sí, vienen por detrás, vienen por detrás. Y he salvado una persona en toda la partida. ¡Bueno! Soy el mejor médico que hay. Sálvame, Patu. Ya salvo a dos. A ti no te ve. Tienes 37 metros tuya. Uy, mira. Mira que llego y todo. Me han puesto la peineta. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Chichu! ¡Pero, pero, pero! ¡No se ve! ¡Ah, pico! ¡Madre mía! Una victoria dura. Ponela, ponela, ponela. A ver... ¡Pero, pero, pero, pero! Todo el mundo ha guardado, venga, que es un mirrecilla. ¡Chichu! 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 Yo se lo di a Beini, que el otro nivel va abajo también. Sí, y aún así a Dimitri le han puesto medallitas. Sí, sí.